Hola amigos queridos, buen día. Bueno, hoy les comparto cómo armo mi pastillero mensual. Primero abro todos los compartimientos de los 28 días que tiene este pastillero y luego empiezo a organizar medicamento por medicamento. Pongo un pozuelito en el cual abro cada uno de los medicamentos y voy colocando en su recipientito para tener más organizado y limpio. A veces me ayudo de otro paquetito para abrir porque algunos son un poco duros de sacar y con la artritis, el reino, siempre se dificulta la maniobra de cosas pequeñas con mal detalle. Bueno, acá tengo que contar estas pastillas porque antes las tomaba todos los días pero me cambiaron y solo ahora es lunes, miércoles y viernes. Este, le cuento porque en el frasco vienen mucho más de 28 pastillas, así que tuve que contar. Ahora empiezo a ingresar una por una en el pastillero hasta completar el mes. Y así continuó hasta terminar con los cuatro recipientes. Normalmente yo me ayudo de una pinza para colocarlos dentro porque es más fácil de manipular por lo que les contaba de las manos que es un poco difícil manipular cosas pequeñas. Acá tengo un medicamento del cual tengo que tomar únicamente la mitad cada día. Entonces primero saco el medicamento de su empaque y procedo con el cúter de medicamentos a cortar cada pastilla por la mitad. Así hago hasta completar todas las 28 y luego, perdón, las coloco nuevamente una por una en el pastillero y con la ayuda de la pinza que miren, es mucho más fácil y rápido que cuando lo estaba haciendo con la mano únicamente. Ahora voy con otro medicamento que este es de una vitamina pongo el pazuelito y con la ayuda de la pinzita vamos de nuevo hasta completar el pastillero. Una vez termine de poner las vitaminas cierro todos los días que no son lunes, miércoles y viernes y estos tres los dejo abiertos para colocar el medicamento que tengo que tomar únicamente esos días. Y así cumplí con mi pastillero mensual. Te recomiendo, es muy chévere tener organizado toda tu medicación y ayuda a tener un buen tratamiento. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, finalmente estos son mis pastilleros, el mensual, el que tengo para las mañanas. Ese no les enseñé porque ya lo tenía armado, en la próxima les enseñaré, no es gran ciencia. Y otros medicamentos que no les tengo en pastillero porque son grandes. Pero bueno, les súper recomiendo que organizes medicamentos para que no olviden ninguno de ellos en cada día y se sientan mejor.